¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri. Hoy estamos de estreno en una nueva sección del canal y que creo que va a ser una sección que le vais a sacar mucho partido. Yo creo que va a ser una sección muy importante y que seguro, seguro, seguro que va a tener mucho éxito porque vosotros sois los que me impulsáis a hacer esto. Se llama el buscachollos de camisetas. Buscachollos de camisetas. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso, papadri? ¿Qué es eso? Bien. Yo la mayoría de veces, muchos días, recibo tweets, recibo correos, recibo mensajes en Facebook, de todo. Papadri, ¿cómo consigo esta camiseta? Papadri, ¿dónde consigues esta camiseta? Pásame el enlace de la camiseta de tal. Tengo dudas a la hora de comprar no sé qué. Todos me preguntáis muchas cosas. Yo intento contestaros a todos. A veces me es imposible. A veces hay cosas que no tienen mucha solución. Otras que sí. Hay camisetas de equipos que no se fabrican. Bueno, hay multitud de variables, ¿no? Entonces yo he pensado en hacer algo... porque una cosa es mostrar las camisetas y más. Bueno, me ha llegado de HGate esto. Os lo enseño. Está bien, está mal. Y ya está. Y no pasa de ahí. Entonces a mí me gustaría tener un poco más de feedback con vosotros. Y que yo daros algo más de utilidad hacia vuestras compras y hacia vuestras camisetas. Por eso nace el buscachollos de camisetas. Yo voy a hacer una serie de vídeos cortos. No van a ser largos, van a ser vídeos cortos, yendo al grano. Sobre camisetas interesantes que voy encontrando yo en mis búsquedas en HGate, en Aliexpress, y que yo creo que os pueden interesar para vuestras colecciones. Camisetas de equipos raros, que no se suelen ver mucho. Novedades. Camisetas retro, que están muy cotizadas. Camisetas de selecciones de hace años, de equipos de hace años también. Y como os digo, ahora que estamos en la época en la que empiezan a salir lanzamientos de camisetas nuevas, de equipos de fútbol, ahora es la época buena para buscar chollos, para buscar gangas, para pagar muy poco por tus camisetas en vez de comprarlas en sabe Dios dónde. La compras tú y la controlas tú. Y por eso me he decidido a hacer esta sección. Intentaré que tenga continuidad, pero solo eso depende de vosotros, de vuestros comentarios, de vuestros likes, de que os suscribáis al canal para que sigamos creciendo y siga todo hacia arriba. Así que si queréis más buscachollos de camisetas, solo depende de vosotros. Y ahora, sin más, dejo de tirarme rollo, vamos al lío, vamos a ver el vídeo. Importante, todas las compras que hago, las hago todas a través del móvil. Por eso veis aquí la pantalla del móvil, porque hay más descuento, no sé por qué, tanto de H-Gate como de Aliexpress premian más la compra por el móvil que por el PC. Hay más descuento, salen más baratas las camisetas. No me preguntéis por qué, es así. Entonces, para mí es más cómodo. Grabo el móvil y luego después lo vamos comentando. Así que vamos allá, venga. Como veis ahí en la pantalla, la primera búsqueda y la más importante que suelo utilizar es esa. Fútbol Jersey 2018. Ahí es donde salen la mayoría de las novedades, así que apuntárosla porque es bastante importante. Veis que estamos en The H-Gate, ¿vale? The H-Gate. Veis que hay muchas novedades, vemos ahí Atlético Mineiro. Vemos una camiseta ahí bastante extraña de... creo que es de América, de México. Vemos camisetas de la MLS, también de Estados Unidos, que también están saliendo ahora mogollón. Del Malmoe, Independiente de Medellín, o sea, hay de todo, chicos. Hay de todo. Y vamos a ir viéndolas, no en este vídeo, iré subiendo más vídeos de esta serie. Y iremos viéndolas poco a poco. Y también, lo más importante, os iré dejando el link en la descripción para que vayáis directos, si la queréis, a comprar ya, a saco. Pero bueno, hay algo que me llamó la atención y sobre todo tengo ahí un suscriptor que me escribió, creo que fue Luciano Ferraz, si no me acuerdo. Que había a la venta la camiseta, bueno, camisetas de Uruguay, de Nacional, de Montevideo y de Peñarol. Y ahí están, eso es lo que os quería traer hoy al Buscachoros de Camisetas. Camisetas de los equipos más importantes de Uruguay. Ahí vemos Peñarol y vemos Nacional. Como veis, los logos no se ven por el tema de, bueno, de que no se pueden enseñar los logos de las marcas. La de Nacional, que es de Umbro, y la de Peñarol, si no recuerdo mal, que es de Puma. Cuando las recibáis en vuestra casa, el logo viene perfectamente. No os preocupéis, no tengáis miedo. Eso es Photoshop, porque en el anuncio no se puede mostrar la marca, que si no, hay denuncia y hay problemas. Bueno, ahí estaba echando un vistazo, fijaros, en todo lo que hay. Hay equipos brasileños, bueno, hay de todo, es una pasada. El anuncio en sí, vamos a la descripción, a ver qué nos cuenta la descripción, si nos pone algo importante. Por lo que vemos, no, no mucho. Es el modo de compra, tal vez el PC, que nada, seleccionas la talla, etcétera, etcétera. Y luego después, pues pones, si quieres personalizarla con el nombre, pues escoges el jugador que quieras y el número que quieras, en la descripción lo escribes. Y así, el chino de turno te lo puede serigrafiar y luego el tallaje, ¿vale? El precio importante, como veis ahí, 13,61 dólares, 16,44 dólares la pieza. Esta es la pantalla de compra, sale, porque claro, esto de HGIT es una plataforma que está pensada para compras grandes, ¿no? De grandes cantidades. Entonces, comprando solo una, pues es el precio más caro, que son 16 dólares. Aún así, 16 dólares al cambio son 15 euros, 14 euros, 15 euros. ¿Qué son? ¿Qué es nada? Es nada, o sea, ¿qué es lo que os vale ir, no sé, a tomar una copa? Pues ahí tenéis una camiseta de Peñarol o de Nacional de Montevideo, el que vosotros queráis. Tan sencillo como eso. Comprar ahora, escoger la talla que queráis, el color, el amarillo, lógicamente, porque el amarillo es el de Peñarol. El blanco, si queréis Nacional, pues escogéis el blanco. Y para finalizar el pedido, como veis en esa pantalla, ya la orden con el método de pago, donde tenéis que meter vuestra tarjeta, ¿vale? Y en ese recuadro que veis ahí, de observaciones, ahí es donde tenéis que escribir el nombre que queréis en la espalda de la camiseta. Y el número, por ejemplo, yo he puesto, como es que os he seleccionado Peñarol, pues he puesto Diego Forlán, ¿vale? Pues por poner algo. La talla ya tenemos seleccionada, que es el XL, Forlán, el número 9, el número 10, el que queráis. Y pagar la orden, y ya está. Y ya la orden está realizada, ya os van a mandar la camiseta a vuestra casa en un plazo de 3, 4 semanas. Lo que lleve, que hay envíos de China que van más lentos, otros que van más rápidos, ¿vale? Y ahí termina, ¿vale? Ahí termina este Buscachollos. Así un poco, así a grosso modo, ¿no? Hemos enseñado esas dos camisetas de Peñarol y de Nacional. Dos equipos importantísimos de Sudamérica. Los grandes de Uruguay. Si queréis ver más camisetas de H-Gate en Buscachollos, queréis buscar una camiseta en concreto, que la suba aquí en estos vídeos, habéis visto ahí, hay ejemplos de equipos americanos. Estaba ahí Independiente Medellín, que nunca lo había visto. Para los colombianos, equipos europeos, están las nuevas de Madrid, la nueva del Barça. Van a salir ahora la nueva de Bayern de Múnich, la nueva de la Juve también van a salir. Camisetas antiguas, de todo. Ponerlo en los comentarios, por favor. Dejar vuestro like, suscribiros al canal si queréis ver más chollos para vuestras colecciones. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!